Es jueves 9 de marzo y en 3pm.com.mx tenemos la información más importante del Estado de México. Esta es nuestra portada. Viernes 17 decide PRD candidato. Levantará encuesta a fin de semana. Fracasó a la arma vecinal en Metepec. A basura 6 millones de pesos invertidos. David López Cárdenas. De la fiesta a la tragedia. Dos muertos y dos patrullas destruidas. 161 feminicidios en 16 meses. De enero a marzo. 49 desaparecidas.